¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde Conchas Chinas, esto es sobre la calle Paseo de los Caracoles y Paseo de las Almejas, en donde en estos momentos se genera gran movilización por parte de las autoridades municipales, los cuerpos de auxilio, debido a que se generó una explosión en esta finca, esta que tiene usted aquí a la vista. Esta finca hace unos momentos se encontraba en fase de libre combustión y del interior fueron rescatadas al menos dos personas que presentan quemaduras en diferentes partes de su cuerpo, es en esta ambulancia en donde han abordado a una de las personas, ahí se encuentra, mientras tanto la otra se encuentra en aquella otra y comentan pues comentan que hay más personas lesionadas. Es Rinconada de las Almejas y Paseo de las Almejas, en donde se registra esta movilización por parte de las autoridades municipales. El reporte inicial entró en el sentido de que se habría registrado fuerte explosión aquí en Conchas Chinas, lo que provocó pues la movilización de varias unidades de emergencia, de seguridad pública municipal, personal de protección civil y bomberos, quienes al llegar a este sitio encuentran que efectivamente se estaba quemando una finca, una casa que presenta daños considerables debido a que se había registrado una fuerte explosión por fuga de gas. Hay daños considerables, se alcanzan a observar, nosotros estamos desde atrás de la línea hasta donde nos han permitido, pero estos que tiene aquí son daños, daños estructurales y está este vehículo que presenta también daños a consecuencia de los escombros que salieron volando después de esta explosión que se generó hace unos momentos aquí en Conchas Chinas, ubicada al sur de Puerto Vallarta. De momento, como le repito, hay paramédicos de protección civil y bomberos que han abordado a personas lesionadas en esta ambulancia y en aquella otra están pidiendo otra ambulancia más debido a que, se comenta, hay más personas lesionadas y el personal de protección civil continúa llegando, que ha llegado personal de protección civil del estado también para tomar conocimiento de estos hechos y están valorando la situación. Investigan qué fue lo que provocó la explosión aquí en Conchas Chinas. Hace unos momentos, hace unos momentos, comenzaron a entrar los reportes en el sentido de que era sobre el Paseo de las Almejas donde se había registrado esta explosión, una explosión que cimbró a gran parte de aquí de lo que viene siendo Conchas Chinas, situación por la cual rápidamente llegaron varias unidades de protección civil y bomberos, personal de la policía turística que llegaron como primer respondiente y al arribar aquí a este sitio, hallaron, hallaron la finca, la finca que se encontraba quemándose, es esta que tiene usted aquí a la vista. La encontraron en fase de libre combustión y los elementos no podían ingresar, pedían el apoyo del personal de protección civil y bomberos, es por ello que arribaron varias unidades, varias unidades de emergencia, en este caso la motobomba que se encuentra ahí en esta parte, en la parte delantera, que fue la que comenzó a sofocar el incendio detectando, detectando que era efectivamente una explosión por fuga de gas, por lo tanto tomaron las precauciones correspondientes, estaban buscando dónde fue, dónde se generó esta explosión y al ingresar al domicilio encontraron a un hombre, un hombre en el interior de la alberca, se estaba protegiendo de las llamas del domicilio que estaba en fase de libre combustión, como le repito, estaba quemándose totalmente, para que me entienda. El personal de protección civil y bomberos ingresó como pudo, sacó al hombre de la alberca, una vez que pudieron abrir una línea, una línea de, o un camino pues para poder ingresar con todos los cuidados y de este modo, pues bueno, evitaron, evitaron que el hombre resultara con más lesiones de consideración. De momento ha sido abordado en esta ambulancia, la B79, ahí lo tiene usted a la vista, ahí está el hombre, ha sido abordado, presenta quemaduras en diferentes partes de su cuerpo, sin embargo el mismo está consciente, le están dando los primeros auxilios, ahí en el lugar sigue siendo valorado, comentan que no lo pueden acostar porque presenta algunas quemaduras en algunas partes de su cuerpo y eso puede provocar lastimarse más al momento de que lo acuesten, lo que viene siendo la camilla. Hay otra persona que también ha sido abordada en otra ambulancia y los elementos de protección civil están pidiendo más apoyo a su base para que les envíen a más elementos a esta zona, a más unidades, más paramédicos para que aborden al menos a otras dos personas que se encuentran o que se encuentran en el interior del domicilio siendo atendidas por el personal paramédico, en tanto que los bomberos están sofocando, están verificando si hay más fuga de gas aquí en la zona, ahí los tiene a la vista, vamos a hacer un acercamiento, allá están, están viendo la manera, pues buscando pues el punto donde fue la explosión, ahí está este auto dañado de consideración y hay varias unidades que van, siguen, continúan llegando, incluso para esta zona lo que viene siendo la rinconada de las almejas, no les están permitiendo el acceso a los vehículos particulares por cuestión de seguridad, el sitio se encuentra acordonado aquí tal como lo tiene usted a la vista, hasta aquí se nos ha permitido el ingreso, el personal de seguridad pública tampoco les han permitido el ingreso más allá de las ambulancias, solamente los que llegaron como primer respondiente, únicamente el personal de protección civil y bomberos son los que están ingresando a esta zona, que están verificando, que se continúan revisando a manera pues de determinar ante qué situación se encuentran, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen, vamos a captar algo más de información y en un momento se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, saldo de cuatro personas lesionadas por la explosión que se registró aquí en Conchas Chinas, los dejo con esta imagen, muy buenas noches.